En una emotiva ceremonia que se realizó en el auditorio de la institución, 397 alumnos de la Escuela Secundaria Melchorocampo del municipio de Atlixco concluyeron sus estudios. Acompañados por familiares, amigos, docentes y autoridades municipales, los alumnos emocionados terminaron un ciclo en su vida de estudiante. La generación número 69 de la Secundaria Melchorocampo estuvo apadrinada por el alcalde José Luis Galeazzi, quien motivó a los estudiantes a seguir realizando esfuerzo para culminar sus metas. Por su parte, René Alejandro Bautista, director de dicha institución, a través de un mensaje emotivo para sus exalumnos, comentó que se trabaja con las herramientas necesarias para reducir el rezago educativo que existe. Los alumnos de la Escuela Secundaria Federal Número 1 llevan las mejores competencias para poder solucionar los problemas de su vida diaria. Principios del Plan de Estudio 2012. Y hoy pobres alumnos son testigos de todo el producto que se genera de conocimientos en la institución. Y hoy salen a una etapa más para poder deslumbrar todos esos conocimientos que sus maestros día a día lo fueron generando. Invitó a los padres de familia en seguir apoyando a sus hijos para que estos puedan continuar con sus metas y se preparen para ser buenos ciudadanos. señores padres de familia, no me dejen solo a los niños. Ustedes son los principales autores para generar los mejores profesionistas en esta región. Para cambiar artístico, para cambiar Puebla y para cambiar ritmo necesitamos que cada uno de nosotros empiece a cambiar. Requerimos escuelas de autoridades de calidad y necesitamos autoridades de calidad, maestros de calidad, padres de familia de calidad y alumnos de calidad para estar cumpliendo con la profesionalización que nos acompañan. Rojas Balán, Ya Jaira, Métez Martínez, Catalino Andrés, Murillo Osorio, Fátima, Mitá, Gutiérrez Alejandro, Calóden Ramírez Zarelli, Calderón Maestra y Alejandro. Ana Citlaly fue la encargada de dirigir unas palabras para sus compañeros que con emoción, nervios, algunos con nostalgia, por última vez estarían reunidos en un mismo lugar. Compañeros, hoy termina esta página en el libro de nuestras vidas, esta página llena de grandes recuerdos, sonrisas, locuras, tristezas y momentos que nos mataron para siempre. Esto son tres años de seminario, tres años al lado de grandes personas. Gracias a nuestros maestros, que nos hicieron una oportunidad en la que ellos se volvieron a nuestros padres y nuestros compañeros, aquellos hermanos que siempre creen, que llegan a un recuerdo de un gran año. Fue el niño y mi hija. Conocimos a personas que no creímos que llegaran a explicar tanto. Fácilmente educar como más parte de nosotros. El segundo año fue el mejor, ya que sabíamos que no estábamos de edificio ni de edad. ¿Alguna vez me preguntaron cómo sería todo para llevar este día? Llegó el niño. Estamos en tercero. Llegó el momento de decir adiós. Llegó el momento de afrontar el futuro. Ahora estamos de nuevo en el principio. Ahora sabemos que va a llorar el rey. Sé que está mejor que llegaran en el puesto secundario. Porque aquí logramos a nuestros amigos. A nuestro primer alumno. A aquel maestro o maestra que con sus promesos, nos debían encontrar a su familiares. A esta escuela que nos apoyó y nos enseñó a ser los mejores. Felicidades para estos alumnos que concluyeron sus estudios. Ahora es necesario que se preparen para una nueva etapa que estará llena de retos y emociones, pero sobre todo esfuerzo que tendrán que realizar para alcanzar el éxito deseado. Así lo ves, en la vida de nuestra religión. Tu resumida, misión a la gloria, que a mi tierra tendré el corazón. El presente color de la historia, no hay nada de tu gusto y honor. Es la palabra que unida a las celdas, a los hijos de humildes o hermos, que a los hijos de humildes o hermoso.